¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos qué aplicaciones de delivery tienen servicio de McDonald's. Pero antes los invito a que vean a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. McDonald's también entra en las comidas a domicilio. La red de fast food se ha vinculado al sistema de entregar sus productos al hogar de sus consumidores. Por medio de la app digital, los usuarios podrán solicitar cualquiera de las comidas de McDonald's sin que sea fundamental ejecutar una orden mínima. El servicio de este se encuentra utilizable durante el horario habitual de cada restaurante. Para emplear este servicio, los usuarios deben bajarse la app en su dispositivo móvil de Mac Pedidos. Esta la encontrarás disponible tanto para sistemas Android como iOS. Una vez que tengas escogido el producto a solicitar, debes seleccionar el lugar donde lo van a llevar y por último el tiempo para recogerlo. Además de la aplicación de Mac Pedidos, el restaurante también se encuentra vinculado con algunas otras diversas plataformas de deliveries. Esta franquicia también ha preparado áreas particulares de recogida rápida en el restaurante, tanto en MacAuto como en Taquilla. El sistema te proporciona ejecutar pedidos en menos de un minuto. Además, la app te posibilita la personalización de los elementos, como quitar ingredientes, agregarlos y modificar el pedido a los gustos del cliente. Y además, brindar promociones únicas para los consumidores. Para conocer qué locales McDonald's de tu zona prestan el servicio a domicilio, te recomendamos bajar la aplicación de Uber Eats. Luego coloca tu dirección y observarás un listado de restaurantes existentes en tu zona. Debes cerciorarte de que el McDelivery con Uber Eats esté operativo en la zona en la que tú te encuentras. Como te mencionamos, además de MacPedidos, tenemos otras aplicaciones de delivery que nos permiten tener este servicio. Ya mencionamos Uber Eats, pero también tenemos por ejemplo Globo. El sistema de redes de comida rápida son las favoritas de los consumidores de esta aplicación. Por eso, también tiene asociada a una de las más grandes del mercado como McDonald's. Pueden hacer pedidos desde Globo sobre alimentos de McDonald's y muy fácil, pues solo necesitas seguir las siguientes indicaciones. Si eres nuevo usando este tipo de plataformas, lo primero que debes hacer es bajar la aplicación desde cualquier tienda oficial. Globo la encontrarás tanto en la Play Store como en la App Store, pero debes asegurarte que se encuentre operativa en tu país. Luego de esto, simplemente debes buscar el McDonald's más cercano a tu localización. Luego de ello, especifica tu pedido y dónde será la dirección a la que lo van a entregar. Just It es otra de las apps de delivery que tiene McDonald's entre sus servicios. En primer lugar, debes bajar la app de Just It en tu móvil o ingresar desde su sitio oficial. Ahora desplázate hasta el elemento de localidades y seguido presiona en cadenas y por último selecciona McDonald's. Luego tendrás que colocar tu dirección para localizar el McDonald's más cercano y ahí deberás escoger lo que deseas consumir y pulsar la opción de pagar. Y luego continúa con las indicaciones que te proporciona la aplicación. Algo interesante es que para ciertas localidades, la propia aplicación de McDonald's tiene el servicio a domicilio, por lo que la experiencia será mucho más completa si lo haces desde aquí, ya que con el uso de esta aplicación podrás personalizar tu pedido al máximo, quitándole ingredientes o agregándole nuevos ingredientes. Además puedes escoger distintos sabores de refrescos y otras cosas que le puedes añadir a tu servicio. Y estas son algunas de las tantas apps en las que puedes conseguir McDonald's y disfrutar de su delicioso sabor en la comodidad de tu hogar. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!